La entrevista no ha comenzado, porque ella está comiendo pizza, por eso. Un par de segundos. Es que mi bienestar emocional depende de la comida. Oye, esta es la natural a la que le da el toque, puro entretenimiento, música. Vamos a hacer un silencio, realmente, porque es muy importante. Ya que en las redes sociales lo que hay es mucha bulla. Más que música de calidad, a veces lo que hay es mucha bulla. Más de lo mismo. Tenía un par de semanas con los tigres míos, escuchando música a nivel de playlist, dándonos música nueva. Gracias a un shout-out a los tigres que siempre se mantienen innovando. Y escuchamos a alguien. De nombre... Digo tu nombre, ¿verdad? Hay que decir el nombre. Va así un bobo después que salga esta entrevista. Agnes en la casa. Great Agnes en la casa. ¡Un aplauso! ¿Qué es la...? Que te veo con un flow único. ¿Qué es lo que es eso? Llegate puntual y de todo. ¿Te vayan una con esto? No, pero es la realidad. Te voy a decir algo. La música tuya tiene un flow aparte. Te digo porque lo que estoy escuchando a nivel de trap se parece un poco... O sea, un poco más de lo mismo. Artistas como tú. Artistas como la misma Lismar. Tienen un espacio aparte porque están haciendo... O sea, están montándose en el trap con los tigres, pero al mismo tiempo tienen su identidad propia. A veces ustedes son hasta más tigres que los tigres. Claro, claro. Es así al 100%. Porque realmente somos de las pocas chamaquitas que marcamos como la diferencia. El flow, sí. En lo que es el movimiento. Las chamaquitas tratan de imitar una a la otra, etc. Pero uno trata eso de su manera. Siempre tú sabes para conectar más. Y eso es lo que diferencia a uno del resto normal. Y es de verdad que tú, ese código que tú montas, tú eres real. O sea, tú representas la calle. O eso es simplemente alguien que te está ayudando a nivel de código, a nivel de letra. No, pero es que yo no monto código de calle. Yo lo que monto es la realidad. Claro, lo que pasa en el día a día. Claro, lo que puede vivir cualquiera que está troteando, que está joseando, ¿me entiendes? Y siendo un ejemplo mujer en esa industria, tú sabes que la música de por sí tiene esa jodienda que a veces, por ejemplo, a las mujeres no le tienen el mismo respeto que a los tigres cuando van a cabina, cuando van a estudio. ¿Qué se sienten? Tú sabes, tú se nuevas y también ten un respeto de los tigres que ya te han pegado. Bueno, es que la vuelta es ganar ese respeto. Porque tú no haces nada cuando estás yendo al estudio, cuando estás juntándote con los tigres y pasas como una más. Actuas como una más. Y no demuestras realmente tu potencial y que tú eres un tigre al igual que ellos. O sea, la chica se va adaptando a la final. Claro, al final. La chica se va adaptando a los tigres y todo eso, porque yo no inicié, dije, como la más. La más, claro. O sea, yo sabía que es lo que es con los tigres, pero uno no inició, dije, sabiendo más de todo el mundo. Entonces, eso es así. Mientras más se van introduciendo al juego, van llegando al existente. ¿Y cómo tú haces? Porque imagino que te iban enamorando, los mismos mensajes. Es un problema al mismo tiempo, porque está bien, siguen tu música, pero hay un momento donde la música, tú sabes, le dan como un skip, como para verte, para simplemente dialogar. No es incómodo eso. Digamos que no tanto. Depende de cómo tú lo veas. Claro. Porque, por ejemplo, yo soy una chica a la que no me molesta que me enamoren. Por el que todo el mundo se enamora. Que el mundo tira su guayabo a ver con los que. Claro. Aunque les salga por acá después. Pero el caso es que, no, eso uno aprende a manejar eso, normal. Eso, frío con eso. Me enamoren ahí. Vamos a ver. Claro. Al final le da la oportunidad, eso es muy difícil. Imagino que, ¿cómo tú distingues? Alguien que tiene una buena cotorra, tiene buen diálogo, de uno que simplemente está diciendo, hablando shit, hablando cagá. ¿Cómo tú distingues? ¿A quién tú le da el chance? ¿Cómo? Tú dices, mela, que a nivel de cotorra tiene un 7. Bien, ok, tiene un 8. Tú lo dices así, pero yo lo califico, ¿verdad? Me lo imagino. No es mal. Yo lo califico, no, pero es que tú, tú analizas a la gente. ¿En qué? O sea, que tú te fijas. Lo depuras. Primero, si un tipo me tira, yo se quedo primero, con lo primero que me tira. Ok, primer mensaje. Sí. hay algunos que vienen y se acercan y que venía a esta música. Claro. Estamos claros de ustedes. Claro. Lo tenemos baquejado. Estamos claros de ustedes. Pero hay otros que realmente vienen por la música. Claro, que son sinceros. los que enamoran, uno se da cuenta como con el instinto de uno. Detecta que lo crees y uno detecta si califica o si no, dependiendo el estándar que uno tenga. Claro. Malito. O sea, el estándar es muy importante más que el mismo diálogo, para ti. Puede ser. ¿Qué? Puede ser. Puede ser. ¿Por qué? Lo dijo ella. Dale un zoom. Anés en la casa. Ya que vamos a darle un chin de vibra al ambiente, dilo en el tono jocoso. Ella quiere escuchar que tú le digas, ay, sigo, son ellos. Dilo, dilo. Ay, sigo, son ellos. Es ella en la casa. Sabes que hay un tema que tenemos que poner en la plataforma, en la platea, que no se puede quedar por alto. Un pequeño diálogo, vamos a poner hasta como título, un sistema de hombres y mujeres. O sea, vamos a poner que a nivel de manejo, eso es algo que yo quisiera tratar, tú que estás siempre rodeada de tigres, mujeres, al mismo tiempo te manejas con todo tipo de personas. Sí. El manejo de las mujeres y el manejo de los hombres al momento de hacer muchas cosas. O sea, de hacer su diligencia, de hacer la cosa bien callada. O sea, yo quiero dar tu punto de vista, quiero escuchar tu punto de vista. ¿Quién se maneja mejor? Sistema de hombre y mujer a nivel de bandidaje. De bandidaje, sí, a nivel de bandidaje. Tú ahí me ayudó. A nivel de bandidaje, yo te digo. ¿Quién lo hace más callado? O sea, en el sentido de que cada quien lo hace callado, pero es saber hacerlo. Hay algo. No hay tigres que estén en la calle. No hay tigres que una mujer que estén en la calle. ¿Verdad? Claro. Lo que hay es que se va a estar de habilidos. Al mismo tiempo, claro. Claro. Porque que no es que la mujer es más tigres que fularos. No es que la mujer es más tigres que el hombre, sino que lastimosamente el hombre tiene la mala fama de ser descarado y de hacer la cosa natural. ¿Sabes? Y a la final eso lo señalan por ser hombre. Pero la mujer a la hora de hacer la cosa suelen hacerlo demasiado increíble. ¿Entiendes? Entonces, a nivel de vanidad se dedica en la calle y que entre mujer y hombre. ¿Cuál lo hace mejor? La mujer te dice en tu punto. Pero tú estás hablando de... 70% de mujer. Y tú lo dices en el punto tuyo. Eso está hablando por ti. ¿Qué te pasa? No, yo preguntando con todo el respeto. Pero tú sabes. Porque tú me estás diciendo que conoces muy bien o tú estás hablando por tus amigas, por tu círculo. Yo hablo por todo. En general. amistad. Es que... Tú eres una persona... Pero uno está pendiente de todo, lastimosamente. Tú eres una persona fiel. Cuando tú, un ejemplo, llega el momento de... pongamos, de llegar a una relación seria. Tú eres una persona fiel, al 100%. Está potente. Mira. No, no, pero eso es una pregunta que hace el público. Depende, depende, depende. Depende en qué sentido. Depende. Del trato, del pana. Yo enamorada estoy. Mira. El final. El final, claro. Pero yo entiendo que si yo estoy soltera yo no tengo que ser el fiel a nadie. Claro. Normalito. Ahora cuando me enamoro, tú sabes. Te has enamorado. Esa es la perdición mía de enamorarme. Te has enamorado, ¿verdad? Claro que sí, esa es la perdición mía. Rubio, azul, morenito, cabello negro. Dique Rubio, ¿qué? Todo depende. Todo depende, ¿verdad? Yo tenía Dique Estándar antes, Dique Los Tigres, que tenía que ser alto esto. ¿Verdad? Obligado, Dique, tenía que estar fuertecito. Eso era antes, ya no, ya si conecté, conecté con Fulano. Durísimo. A nivel de música, a nivel de código, hay que dásela. No solamente el mismo JL me habló mucho de su música, sino que detrás de cámara también hay par de tigres que le tienen un respeto aparte y montarla en los instrumentales, en sus canciones. ¿Sabes? Algo que lo hacen hasta, no sin querer, es que dicen que si no es ella que se monta ahí, no van a montar otra. Titulada Fase, fue una de las primeras canciones que escuché, justamente el mismo Orwell, entre otros artistas, siempre te mencionan y hablan de tu música y hablan de tu música como algo, vamos a poner disque de calidad. Yo digo, no disque de calidad, de calidad. Real. ¿Cómo se da Fase y cómo se da este proyecto en conjunto a los tigres? Fase es un proyecto que, Fase ya iba a durar casi un año. ¿Pasaba a soltarse? Para soltarse, sí. Fase tiene mucho tiempo, graba mucho, mucho. Fase la original tardó cuatro meses para salir. No puede que se grabó. Ya tú sabes el remix, ¿verdad? La original, antes de que saliera, ya yo tenía el remix cuadrado. Y ellos sabían que no iban a ser los tigres y todo, porque hay tigres que son de uno y otros tigres que aunque uno no lo conozca muy bien, están pendientes y se la dan a uno porque uno no la tiene, ¿me entiendes? Entonces así porque yo hice el rejuego. Ah, fulano y fulano son muy para mí y ellos dan todo, yo lo quiero ahí en verdad. Cuadramos y se bregó. Con Peyker, a Peyker yo no lo conocía muy bien, pero Peyker estaba open. Muy duro Peyker. Muy duro Peyker. Estaba open y positivo con eso desde el inicio. Entonces no, se bregó, todo frío, las y filmes en la cámara. Muy duro. Un charro por los tigres duros. Hay uno que está mandando un mensaje, creo que es Justin Bieber que anda atrás de Agnes. Veo los mensajes, veo que la vuelta se está coronando. Yo quisiera escuchar un verso de esa canción que ahora mismo es tu sencillo promocional. Vamos a coger ese clip. Y de todo. Titulada diferente. Que ahora mismo está promocionando esta canción, te encabina por eso y es algo que viene, imagino que viene también un audiovisual o algo de eso, ¿no? No, no. ¿Salió, salió? Salió, audiovisual, ¿con tu audiovisual? Sí, salió. Durísimo, diferente, un versito de... Un versito. De diferente, sí. Dice, aprendí a ver la intención del que se me acerca yo que tengo la visión y divaria no me deja, no me ciega la ambición. Pensando en aquello que la vida me arrebató es lo que me da fuerza ahora que desean lo que soy y no lo entiendo. No saben lo que viví ni tú el tormento. Apulso con mi cojones, pana, no te miento. Gracias a Dios por aquello que ahora estoy construyendo. Durísimo. Eso fue para alguien específico, no, eso son historias de que... Pero, ¿y qué? Él quiere saber de ti, míralo ahí, él lo dijo ahí. No, 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 la gente de uno. Mira, 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 ¿cómo que...? No, yo vi, ¿por qué él te dice chiquinini? ¿Qué significa chiquinini? O sea, tú procuras. ¡Wow! Vamos a ponerlo en mute ahí, porque... No, 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 eso es PDR. No, no, PDR. Despeñándome suerte en la entrevista y que rompa. Ok, aquí dice PDR y aquí dice... ¡Ey! ¿Qué? Aquí dice... ¡Ey! ¿Qué? Yo nada más vi que tú... Él te dice chiquinini. ¿Por qué te dice chiquinini? No, nada de esto. ¡Wow! Nada de esto, no hay ningún chiquinini. Ya, ok. ¡Qué duro! ¿Dónde estábamos? Ya me perdí. No, porque ¿sabes que no perdimos? Porque esto es la naturaleza, esto es sin filtro, al final al mismo tiempo estamos disfrutando, sintiéndonos como en casa, Agnese en la casa. ¿Sabes que hace par de días vi un freestyle de la misma Lismar y te veo a ti? No sé por qué. ¿Montar en algo con Lismar siendo ustedes dos ahora mismo una de las pocas que están, por ejemplo, representando el trap local? Lismar. Lismar es de uno en cualquier... ¿Verdad? Se mantiene siempre en contacto y eso, porque eso es muy importante. Tú sabes que esos talentos emergentes se mantengan juntándose, vibrando. No digas que cotices, si cotices no se puede. Claro, Lismar está durísimo en cualquier rato. Y yo, el mismo productor es el productor de ambas. No conocemos de hace tiempo, mucho antes, y yo empecé a soltar música. En cualquier rato, normal. Durísimo, la gente conoce tu música como tal, la gente conoce lo que tú haces en tu día a día. No, queremos saberlo ahora. Queremos saber a qué tú te dedicas. Ya un ejemplo detrás de cámara, ¿quién es Agnese, la artista? Pero en tu día a día para el joseo de vida que tú haces. Pensando en cuarto, 24, 7. Otra perdición. O sea, la perdición. No, yo fuera, fuera del taje, detrás de cámara, yo soy maquillista. Duro. Duroísimo. Me gusta mucho el business. ¿Qué tipo de business? Me estudio, de vez en cuando, tú sabes. Yo creo que te gusta estudiar, o sea, que te gusta leer. Es el marketing, es esa vaina. Yo me leo un par de vainas. Tú eres todóloga. Claro. A mí lo que me gusta es todo lo que tenga que ver con, con, con buscar, la forma de generar dinero y todo lo que yo entienda que va para adelante me va a ayudar. Claro. ¿Qué edad tiene Agnes? 18. ¿De qué parte de Santo Domingo tú eres? Los frailes. Los frailes. Mira, Rochi, los tigres. ¿Quién más de los frailes también tú puedes mencionar así que te gusta su música? He escuchado a Rochi, pero otros artistas así, emergentes que están trabajando también. Hay por las menores que están duros. La Talerre. Duro. Duro. Uciano, de allá de los frailes. Lindsay, que es productor también. Lindsay. Lindsay. Pero decimos, ¿en qué momento tú viste la música? Como un ejemplo, pongamos que un negocio, un trabajo, porque veo que todo es calidad, veo que tu audiovisual es de calidad, veo que estás organizada en plataformas digitales. ¿En qué momento tú viste esto ya como un negocio y no como un hobby? Dedicándole tiempo, sacando tiempo y al mismo tiempo invirtiéndole dinero. Fue en el momento en que yo dije, no vamos a lo que ya, no vamos a hacer disparates, si vamos a hacer música, no vamos a estar dando viajes para del otro lado del mundo a grabar y gastando dinero para no recuperarlo para atrás. Ya todo se hace por amor al arte y porque a uno le gusta esto. Y yo, si no hago música, yo no sé qué es lo que yo voy a hacer. Claro. Pero hay que buscar la manera de organizar, sirvelo ya de manera más profesional, de ahí para atravesar el dinerito, tú sabes colocarlo. Claro. No, yo sé que después de esto y después de muchas cosas que vienen, los artistas de renombre van a estar detrás de ti. Tú lo que tienes que saber también qué coger y qué no coger. Tú como tigre, el fin, al mismo tiempo también da misela porque tú eres un chín de los dos. Tienes una mecla, eres una fusión. Se van a hacer capilar de tigre, ya de renombre en un momento dado a ayudar y ya es ahí que tú mismo vas a depurar quiénes sí, quiénes no y si en verdad te van a ayudar. Es bueno también que tú misma te culturices con lo que es plataformas digitales y todo eso porque es muy fácil engañar. Estoy en ese proceso porque han aparecido parles, ¿me entiendes? Me lo dije. Yo inicié el otro día, hace como dos años pico y te lanzamos y todo. Y te di que se tienen todos lados pero han aparecido parles. ¿Qué quieren? Claro. Lo que pasa es que uno lo detecta y uno sabe como esquivo normalito. Es muy duro, es muy duro. Realmente yo quiero escuchar más música. Oye, vamos a darle fuerza. Yo quiero un aplauso, un aplauso, un aplauso. Durísimo, ¿dónde que estamos? Dilo en el tono bajo, dilo, dilo lento, ¿dónde que estamos? Estamos en la... Dilo conmigo, ¿dónde que estamos? Estamos en la... En la... Natural. Durísimo, Apulso, tirame un versito de Apulso para coger esto así con tu flow y cógelo para TikTok, really, eso, aprovechar. Aquí no hay vaqueo, ahora me ven como un trofeo, tú no te buscas y hablas de joseo. Yo no sigo las reglas del juego para que sea notorio que hago lo que quiero. Tiro una, con una reviento, en mi esquina no jodo en el medio, me piden que la siga montando y yo no se atreve y yo no me aquieto, ve que lo que, la aplicamos desde el bloque, por copiarme este te cayó el face, mi flow no lo pueden poseer, ya, oye, ve que lo que, la aplicamos desde el bloque, por copiarme este te cayó el face, mi flow no lo pueden poseer. Ay, sí, guaj, es, ey, ahí va un aplauso en la cabina, ey, ahí me gusta, me siento como en casa, los tigres duros que están apoyando, mira el mismo Gagifilm, ¿en qué momento tú conoces a Gagifilm? Vos que también a nivel de dirección siempre está dando tu soporte y eso es muy bueno, no tiene su crew, sí, 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 ¿cuándo lo conoces? Gagifilm, yo lo conocí, ¿cuándo fue? Yo no sé, no sabe, fue, fue pa' tiempo de, en lo mismo ambiente de música fue, yendo a estudios y eso, yo conocí a Gagifilm, cuando empecé a grabar con Fibonacci, pero ¿por qué nos juntamos? Con Fibonacci, duro, Gagifilm y yo nos juntamos por primera vez en un video de Orwell, duro, no recuerdo el nombre, ah, si estuviera en tu lugar, si estuviera en tu lugar, duro, sí, en este video, ya nos seguíamos en Instagram y todo, pero ahí fue que lo vi por primera vez, entonces ahí uno fui yo, después, nos topábamos en los coros, en el estudio de Fibonacci, empezó, tú sabes, la relación amistosa, una bacanería, una bacanería todo el tiempo, y ahora es familia de uno y de todo. No se siente, se siente el amor, cru, yo trabajé con O.G. Jefferson, justamente en el proyecto de la artista que estamos trabajando aquí, en La Natural, que es John Mars, charabó los tigres duro, y O.G. Jefferson siempre impecable, porque a nivel de producción siempre la tiene, y que tú te montaras con él, ¿sabes? Te quiero hacer la pregunta, ¿qué se siente trabajar en cabina con O.G. Jefferson? Trabájate crew. Sí. Jefferson, es un alma de Dios, ser ni un ángel, es chamajito, un joseador, de verdad. Claro. A nivel de calidad, tú sabes que lo que, tú que escuchas a un par de vainilla. Claro. Trabajar con él es bacanísimo, en verdad, porque es que yo, trabajar con él, loco, tú te sientes, tú no te sientes que tú estás con un desconocido, tú sientes que tú estás trabajando con un, con un paneta, o sea hace tiempo, y en verdad lo que no puedo hacer tiempo, o sea, desde que empecé a trabajar con él, fue con confianza y de todo, porque tengo años ya conociéndolo, pero el chamajito en verdad, está plantable, está aplicando feo, tú estás viendo que lo que es, y es como un ambiente de paz, es duro trabajar con él, en verdad. En panadería, se siente como en casa, tú vas a estudiar, y es como que estás como un paneta. Normalísimo. Oye, si no, dale zoom a las cejas, ¿por qué las cejas están verdes? No le llego. Estamos en la natural. En la natural. Durísimo, te gusta el verde. Me gusta el verde. Todo lo que complementa el verde, te gusta. ¿Eso es lo que tú eres? No, porque esto es sin filtro, esto es natural. El verde, me gustan las manzanitas verdes. Duro. La cereza verde, el aguacate. Los árboles. Los árboles. Los árboles, mira, las plantas. Durísimo. Pongamos que hagamos un roleplay súper rápido. ¿Cómo tú enamorarías, ya que usualmente es el hombre que enamora a la mujer? Sí. Pongamos que te toca a ti enamorar a un hombre o a un chico, en específico. ¿Cómo tú le entrarías? Lo primero que yo no digo tora, yo no meto labios. No, pero te toca. Imagínate, tú es un roleplay, tienes que hacerlo. Claro. Imagínate, claro, y una persona súper cotiza, una persona que no se va a dejar influenciar y que porque tú seas linda, tú tienes que hablarle. ¿Cómo tú? Lo primero. A cámara, a cámara, no a mí, a cámara. Lo primero es que yo voy a entrar hablándole de cosas que le interesen a él. Ok, tú no lo conoces, lo primero, imagínate, tú no lo conoces. Yo voy a empezar viendo los intereses de él, no en cuanto a chicas, puede ser en cuanto a cualquier otra cosa porque no hay una vaina que engatuce más la mente de alguien que una conversación interesante primero. Claro. Y ya no es que yo voy a ir en cotorra, esas vainas fluyen después, uno un tigre. Y un ejemplo, no es importante que él, o sea, pongamos que en el caso de él, tú no le interesaste a simple vida, pero a ti te gusta todavía. ¿Tú sigues forzando? No. ¿No? ¿No? ¿Te va de one? No. ¿Por qué? No sé, que nunca me ha tocado ver el cotorra en ti. Nunca. Nunca. O sea, nunca me he metido de que en blanco. Tú nunca usas Bumble, una aplicación que hay por ahí que anda. Le recomiendo a la gente que están viendo este contenido, Bumble, una aplicación donde la mujer es que le habla al hombre. Y de todo. Sí. Esa cata. Esa cata. Claro, porque si el hombre puede, porque la mujer no. Claro. Está mal acostumbrada ella que no le habla. Está mal acostumbrada, claro, de que le hablen siempre, nunca habla. Galle Phil, ¿no estás enamorado a ti detrás de cámara a ti? ¿De qué siento tener que dar cotorra? ¿De qué dudar de cotorra al gaje? No. A mí me dijeron que tenía 16, Galle, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira, parece de 30 y pico. Eso es mentira. Durísimo, ¿verdad? Que me siento como en Casasillo pudiera un ejemplo, vamos a poner que da un shout out a los tigueres que siempre han estado ahí, menciona el mismo Orwell, el mismo Fibonacci, que son de las personas que están apoyando a esos talentos emergentes. Te menciono a ti y hay un sinnúmero de artistas que salen de la mano de ellos. Tú sabes, un ejemplo, ¿has escuchado a KVN? Que la primera entrevista también fue aquí en La Natural. ¿Qué canción has escuchado de KVN? Así que te gusta. A KVN yo no lo conozco desde por la música. Ok, de él. Ya es de tiempo. Hace pila. Vaina Flow. Yo no sé si lo he escuchado en el tema adicto al José Orrini. Sí, sí, claro. De esos tiempos yo lo conozco. ¿Te gusta su música? Sí, que bien. Está duro, está duro. Es lindo. Se merece todo lo que le está pasando. Es lindo. Es lindo, pero ¿qué te pasa? No, estamos en contenido, mija, esto es en vivo. Son preguntas que hace el público. Aquí hay una persona que se llama Jessica Alcántara. Ella está tirando preguntas así y ella es parte del crew de la naturaleza. que bien es lindo. Que bien es lindo. Ok, vamos a hacer algo súper rápido ya que vamos a aprovechar el contenido como tal. Yo no quería hacerlo, pero es que hay un listado de seis artistas emergentes y tú tienes que dar tu punto de vista si es lindo o si es simplemente buena persona si lo conoces. Ok, que bien. Lindo. Ollinando. Ollinando. El tató. Ollinando. Buena gente. Digo. Ok. Peike del Tiraletra. Es lindo. Ok. Orwell. Bello, precioso, mi niño. Se me ganó, claro que así. No, no, pero no es por hermandad, es la realidad. No, pero en verdad, el lindo, ustedes no lo ven. Digo. Lo decimos típico. Típico, es lindo. de Haraka Kiko. Eres buena. No, hey Haraka, Haraka elegante. Haraka duro. Buenamente Haraka, claro. Jackie. ¿Qué Jackie? Claro que te he escuchado a Jackie. No, sorry, o sea, quizás si lo he escuchado. Que es del mismo, es del mismo coro de ti, bien. Jackie, Jackie, Jackie. Te lo voy a enseñar. Por favor. Sí, porque está en vivo, tú sabes. Claro, claro, claro. No, porque está en vivo, esto es. Mira, Jackie. La publicidad de YouTube. Ok, la y-coe también. Es buena gente. Ok, ok, seguimos. son talentos. Ay, que falta, me falta alguien de aquí, claro. Toquilla. Toquilla, es bella. Es bella. Claro. Durísimo. Mencióneme a alguien por ahí atrás. Así, talento emergente de aquí. Carlos Trav. Carlos Trav. Lindo, lindo mi manito. Es lindo él. Claro. Ok. Tiene unos ojos preciosos. Lil Homie. Lil Homie, es lindo. Es lindo. Claro, de uno también. Ok. Julian. Mierda, el papá precioso. Ok. Flaco Quintero. Qué lindo. Qué lindo. Muy lindo. Muy lindo. Déjale un mensaje a Flaco Quintero. Déjale un mensaje, yo sé que él oye italiano, déjale un mensaje a Flaco Quintero. Él habla italiano. Él es italiano, igual que yo, somos mitad y mitad, mitad dominicana, mitad italiano. Déjale un mensaje, dile algo a Flaco. Música, musicalmente hablando, está durísimo. Oye, es duro, es verdad, yo lo que he estado y de todo. Durísimo, mafia. 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 Bacano, lindo. Bacano, lindo. Ok. O sea, bacano, porque está bacano musicalmente hablando. Claro, no sé. J.L. Muy bella, muy bella, en verdad. Muy bella. ¿Y por qué no te pone así? Así como, hombre de Dios. ¿Por qué no te pone así? Hazte así, hazte así en el pelo, hazte así. Mira, ya se puso rosadita y todo cuando yo me cena a J.L. ¿Por qué eso de hoja? Cuidado. No, esto es música, esto es curándome, tú sabes, que está detrás de cámara, que muchas personas van a decir, miren, ¿cómo no me conoces? Te voy a enseñar la música, tú hiciste el Davy, que no lo conociste, te voy a enseñar su música detrás de cámara. Muy duro, un charabé al Davy, realmente, y lo menciono porque yo sé que, mira, te lo voy a enseñar hasta la foto y todo, porque yo sé que, John Marsh me falta, ¿lo viste? El chamaco, es lindo. Me he topado con él, bacano. Duro. Falta un último. ¿Y cuál es ese? Tan, 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 pero no solamente lindo o feo, tiene que decir lindo, elegante o feo, y musicalmente, ¿qué te opinas de él? ¿Quién tú crees? Alguien del trap local, que representa. Wow. Pírame el nombre, a ver, Rocasín, yo lo puedo creer. Alguien muy duro, del trap. ¿Quién tú crees? Muy duro, no, no. Mira a esta gente. No, no, pum, 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 la música de su pecho ahí. Púnteme. Pum, pum, pum. ¿Quién es el artista, uno de los artistas más sonados, del trap local, a través del tiempo? ¿Quién será? Piensa, tú que eres representante del trap. ¿Trap? Sí. Sonado, sonado. Sí, no está aquí, en el red. Está en Nueva York, pero es dominicano, y es como quien dice, un ícono, del trap. Un charabé, y es mío. Do, Balito. Lito. Lito. Un mensaje para Lito. Déjale un mensaje a Lito Quirino, hermano de la plataforma, una persona, una mano derecha del proyecto. ¿Qué tú opinas de él? Es que yo no sé qué mensaje yo podría enviar a Lito. Lito es lo que podría enviar, un mensaje a mí. dile tú, porque él lo va a ver. Lindo, feo, y musicalmente. Musicalmente hablando, una bestia. Cabrón, una bestia, oíste, me encanta su música. Y físicamente, sé sincero. Lindo, muy lindo. Lindo, claro. ¿Y por qué te ríes? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos aquí para Regino. Real. Me dieron comida detrás de cámara, estoy happy. Claro. ¿Qué ustedes saben? Muchísimas gracias a los tigres duros que hacen esto posible, un charado a Higher Studios, a La Natural. Recuerda que me siento como en casa, ya que artistas de la talla de Agnes, Great Agnes, XCon, en plataformas digitales, XGNES, hacen esto posible, tirando mucha música de calidad, y al mismo tiempo también, dándole a ver, que no solamente siendo de que con pila de recursos se puede hacer música y tener un crew organizado, déjale un mensaje a esas personas que no tienen feria del libro, no tienen dinero, no tienen efectivo, pero tienen un crew, que están dispuestos a trabajar con ellos, para que entiendan que no solamente con música, o sea, con dinero que se hace música. Mira que para esos chamaquitos que tienen el crew ahí disponible para trabajar, y no tienen de que mucho efectivo, tienen el crew ahí a la disposición. Cuando hay una vez que son charlatanes, oíste, porque hay muchos que son charlatanes, tienen todo ahí, lo que monetariamente no están de que es muy buena, y no se le dan ayuda tampoco, ¿entiendes? Entonces, tú el que está de palomo, acostado, sin dejarse de ayudar, que se active, que la ganga está ahí, para ayudarlo, mete mano, desde que te vean puesto a ti, se van a poner ellos, porque eso pasaba conmigo, yo ya estaba en muchos momentos que estoy en baja feo, desde que los muchachos me ven en baja, ellos tratan de decirme un par de cositas para que ellos me activen, pero después me dan banda, entonces hay a mí que me toca, ponerme para ese, porque desde que yo te cuesta, ellos se ponen igualito, normal. Y usualmente, ¿por qué te dan ese tipo de baja? Vaina que le pasa a uno. No, realmente, tú sabes que aquí tú te puedes expresar, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado así? ¿De qué? Un cosita, lo mismo pana, espada, vainita, sentimiento, vainita amorosa, te estoy diciendo, el amor es la petición mía. Andrés sí, o sea, te voy a decir sincero, o sea, todo el mundo pasa por baja, alta, y yo te digo porque toda la música, no se ha ido mucho a la lealtad, a veces uno piensa que uno tiene, de que, el crew, es una cosa, pero a veces uno piensa que uno tiene, una mano derecha en la música, un productor, un amigo, y a veces no es como uno se imagina, me imagino que tú has pasado por esas bajas, de pensar que tú puedes confiar en esa persona, y son los primeros que te quedaban un puñal detrás, ¿has vivido lealtad al 100% en la música? ¿O has sentido que en algún momento te han dado la espalda? Mira, hasta el momento, por lo menos mi equipo de trabajo ahora, han sido pídele algo conmigo desde que empezaron conmigo, full. Son cositas, a veces uno ve vainita, y uno como que dice, mierda, pero hay una falla en fulano, o esto, o aquello, pero ellos dan todo en verdad, realmente esa es mi bendición ahora mismo, el equipo, full. Lurísimo, déjale un mensaje a ella, que todos los días te deja su mensaje de hate, diciendo de que tú no lo puedes lograr, de que tú no tienes talento, de que tú eres una don nadie, déjale un mensaje a ella, que al final te vive, de lunes a viernes, pero te critica, de lunes a lunes, déjale un mensaje. Pero estará donde otra criticándola, porque a mí no me tira hate nadie. Hay una que te critica, te sufre, y musicalmente también está ahí. ¿Es verdad? Claro, déjale un mensaje a ella. Ni a ti no me entero, ni a ti no me entero. No, 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 déjale un mensaje, dile algo. Nada, si tú estás ahí, ponte a hacer tu diligencia. Y yo te diría, la mía, olvídate, tú puedes seguir hablando, tú puedes tener tu hate ahí, por dentro, pero te vas a quedar con el clavado, porque en cuanto a mí, yo estoy trabajando, no sé tú. Y ya. Esto es fuera natural, mi gente, suscríbete a canal y no lo pienses mucho. Yo te voy a decir quién es esa persona. ¡Está volado tú! En la natural.